...miembro de la Mesa de la Provincia de Buenos Aires del Frente Grande, que resulta justo declarar a Inés y Zahorat, ciudadano distinguido, por su labor desarrollado a lo largo de su vida y por los aportes realizados a toda la comunidad de Saladillo. Y, considerando que la sesión especial se va a dar a cabo el día 22 de agosto de 2017, este honorable cuerpo aprobó por unanimidad a su área mencionado proyecto. Por todo ello, el honorable Consejo Liberante de Saladillo, en sus atribuciones, acuerde sancion a la siguiente ordenanza. Artículo primero. Declare si es ciudadano distinguido del partido de Saladillo o Inés y Zahorat, en su orden, en reconocimiento a la trayectoria que desarrolló a lo largo de su vida como educadora y militante política. Artículo segundo de forma. Dado en la sala de sesiones del honorable Consejo Liberante de Saladillo, a los 22 días del mes de agosto del año 2017. Ordenanza número 85 del año 2017. Bueno, tiene la palabra los consejales y la palabra la consejera de Saladillo. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas presentes, familiares, amigos, un especial reconocimiento a la doctora de Saladillo, compañero, gran compañero de nuestra fila, Inés. Y en segundo lugar, decir que creo que estoy convencida de que a las personas hay que reconocer más en vida, pero creo que Inés fue la excepción y había que reconocerla, por más que no esté ya recente de lo que nos hicimos. Con Inés nos unían a lo personal, un vínculo muy fuerte. Tuve el agrado de llegar a conocerla, de compartir muchas escenas, muchas experiencias, reuniones de política, charlábamos mucho. Me quedo con los consejos, con las ideas, con los proyectos. Acá con mi compañero de vida y de circunstancia, Diego, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la parte de Inés, en el año 2016, que fue su último año. Y en todas las conversaciones, al no tener ideas y aportar y compartir su conocimiento, que no era poco, de lo que tenía que ver con el ámbito educativo, con lo cultural, lo social y lo político, quiero hacer especial también esto de lo político, porque Inés fue una política, con todas las letras, una gran política que más allá de las diferencias, o de los consejos que nos podían diferenciar, la reconozco día a día y bueno, eso. Quería también hacer especial también esto que, conmigo, a los profesionales de este proyecto, tuvimos en cuenta también todo lo que vivían en el 2016, porque nos aportó mucho en lo que tiene que ver con proyectos de mantenanza, como fue el Observatorio de Ferencia y Calicenzo, la venta anulante, y nos quedaron varios proyectos pendientes. Así que lo que resté de mi consejería es que lo podés llevarnos a cabo en nombre de la compañera y hacer especial atención a sus nietos, porque Inés, en cada conversación, además de un gran compañero que ya la mencioné, a la de la Sistema también, mencionaba a sus nietos, siempre los tenía muy presente. Así que muchísimas gracias por estar, Inés siempre va a estar en nuestros corazones, con esa sonrisa, y recordar que la conciencia de día a día. Así que muchas gracias. Aplausos Tiene la palabra la profesora Marta. Gracias. Bueno, me he visto a Marta, agradecer a los familiares y amigos que nos están a la compañía de la Universidad de México y nada, agradecer solamente a lo que se ha presentado y decirle Inés, es decir, hablar de una gran mujer, una gran luchadora, una docente formadora de formadores, como él decía la opinanza, una mujer que trabajó a que son día y noche y por la educación. Bueno, se ha nombrado aquí en los compañeros que Inés tuvo importantes acciones, ¿cierto?, como fue Cetirín, que fue la Gémen Pérez, y distintas lugares que Inés ya se han desempeñado. Solo me cuesta decir que Inés, dentro de su lucha, que era un capo, porque no la conocía en profundidad, pero sí sabía de su lucha permanente y de lo que amaba, por la política, y que lo decía prácticamente. Bueno, desde acá, recuerdo para ella y decir que Inés se fue de este mundo haciendo lo que lo la habrá bien llamado que era, y que desde el lugar donde está seguramente se fue cortando los sueños de ver en un país muy rico. Muchas gracias.